Hola, en esta ocasión queremos invitarte a uno de los barrios más icónicos de Cartagena, Getsemaní. ¿Quieres conocer su historia? Quédate en este vídeo. Este barrio cuenta la historia de la ciudad, ubicado a sólo un kilómetro del castillo de San Felipe de Barajas, a tan sólo 10 minutos de las playas y barrios más exclusivos de la ciudad, donde puedes encontrar las mejores experiencias, de hecho, restaurantes, bares, hospedaje, turístico y además un ambiente completamente popular e irreverente, el cual atrae a cientos de turistas anualmente. Ahora hablemos de historia. El barrio Getsemaní en la época colonial fue principalmente habitado por esclavos quienes tenían la oportunidad de emanciparse. En su momento, gracias a algunos rebeldes, estas poblaciones negras buscaron ganarse un lugar en la sociedad, impulsando a través de su cultura también el grito de independencia de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811, una rebelión que inició en el barrio Getsemaní y quienes hasta ahora han conservado en su infraestructura la cultura popular rebelde de aquella época. Uno de los lugares más populares es la Plaza de la Trinidad y sus icónicas calles que conservan nombres interesantes. Primero, por ejemplo, la calle La Magdalena ubicada frente al Parque Centenario, la cual está llena de sombrillas de colores, lo que hace de esta calle un lugar perfecto para tomar muchas fotos, así como también el callejón ancho, con pañuelos y colores y vegetación fuera de las casas. También podemos encontrar la calle del Pozo, la calle de las Ancletas y la calle San Juan, llenas de artesanos y artistas, los cuales muestran en las calles del barrio los colores y enmarcaciones de la irreverencia. De las atracciones turísticas más marcadas es el Street Art, una transformación completa donde llenaron al Getsemaní de colores, pinturas y murales. Esto comenzó en 2013 cuando realizaron el primer festival de culturas urbanas de Cartagena de Indias, en el cual artistas nacionales y extranjeros plasmaron en las desgastadas paredes del barrio colores, cultura e historia. Ellos intentaron plasmar un mensaje que mostrara la realidad de la ciudad y sus preocupaciones, como el trabajo informal y el racismo. Es por eso que Getsemaní es una zona que no puede faltar a la obra de visitar Cartagena de Indias, porque es escogido por muchos extranjeros para hospedarse, rumbear en la calle del Arsenal, caminar por las coloridas calles, tomarse un café o unos cócteles en la plaza de la Trinidad. Y esto fue todo por hoy, recuerda que en la Inmobiliaria del Sol te podemos ubicar en el mejor de nuestros apartamentos cercanos a estas zonas turísticas de la ciudad. Contáctanos. 2 1 2 1 1